La opinión, la reflexión de Arnaldo Bocco, economista, amigo. Arnaldo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu impresión ante este momento? Bueno, es una situación muy crítica. Vale recordar algunos puntos, digamos, la Argentina cuando cayó en default tenía un acuerdo de financiamiento internacional para armar todo un sistema de rescate ante situaciones de este tipo. O sea, yo acabo de escuchar una cantidad de cosas que me licen mucho la piel porque en realidad comparar el agua con la provisión de servicios públicos cuando hay una caída tremenda en una inundación, salvo que hayas hecho 15 años previos o 20 de obras, es muy difícil provocar un cambio en las corrientes de aguas. O sea, ahora, la Argentina tendría que haber tenido, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia, un sistema de rescate rápido para provocar esta cosa que se produjo cuando fue el atentado. Hay otros escenarios, uno que vos decís, ¿no? Las obras son estratégicas. No, no, además te digo, acá hay obras de Macri que el Banco Mundial las tiene aprobadas con consentimiento del Gobierno Nacional y Macri no las tomó. Hay otro escenario que es esto de la prevención, de la ayuda inmediata, me parece que ahí está el agujero. Bueno, justamente por eso te digo, desde el 2001 cuando caímos en el default abandonamos el uso de esos fondos que eran algunos no reembolsables para armar un sistema de rescate como tiene cualquier país medianamente avanzado ante situaciones de este tipo. Ahora, es imposible, digo, es muy mecánico pensar que esto se va a resolver y que lo que sí va a tener consecuencias gravísimas por mucho tiempo sobre la población. Yo estoy seguro. Gravísimas, gravísimas. No solo en el plano político, en el plano psicosocial, digamos, porque esto tiene consecuencias de una especie de golpe en la sociedad, en la familia, en una cantidad de aspectos que, bueno, a mí me pareció muy importante lo que hizo la Presidenta, con su discurso, con sus presencias y con la solvencia que le dio a la entidad que le dio. Porque este tema, ya le vamos a ser claros, el tema de las camisetas, si la usaba o no la usaba, digo, está bien para la polémica de hoy a mañana. Con ese criterio también pongamos de blanco el saché de leche o la marca del colchón, porque en definitiva todo el mundo está tratando de sacar rédito de eso. Yo diría... Bueno, había gobernador de la provincia que le ponían su nombre a las zapatillas que donaban. Exactamente. Por eso, digamos, no es nuevo esto. No nos olvidemos de eso, ¿no? Bueno, a mí lo de la pechera igual no me gusta mucho, pero digo, también pasaba antes. Sí, sí, bueno, pero algunos se lo dan, como sacó Moró hoy un tuit diciendo la juventud radical se siente muy honrada de distribuir con su pechera los bienes que le va llegando. No era solamente la cámpora o algún otro sector, el movimiento Evita, son los que tienen desplazamiento territorial. Y ninguno se va a llevar un kilo de leche en polvo, ni se va a llevar cuatro sachés a la casa. No, porque uno supone que la política territorial se hace para ayudar, no para afanar, digo, para mí queda claro eso. Sí, pero además la gente que está ahí, es gente que trabaja en ese barrio. Es lo que estoy diciendo, la política territorial se hace para eso. Yo no disminuiría la jerarquía del debate, digamos, acá el debate es otro. Ahora, ¿cómo socorrer sobre eso? ¿Cómo actúas rápidamente? Me parece que la oferta de estos casi 1.500 millones de pesos que la Presidenta puso a disposición es un punto de partida importante, no es el definitivo. Y ahora viene toda una discusión... La provincia también aporta ahora. La provincia aporta y viene toda la reconstitución de la trama de servicios. Y la capital también, ¿no? Comercios, el tipo que tiene un taller, la persona que tiene una farmacia, el tipo que tiene una veterinaria, junto al laburante, al tipo que está en la calle, tiene que tener algún tipo de compensación que no es solamente un crédito. ¿Arnaldo, esto es reciente la economía? No, yo creo que esto va a resentir un poco el espíritu, pero es tan impresionante la reacción colectiva que ha tenido como acción colectiva a la sociedad, que a mí me parece que es un punto de partida. Yo tengo una visión, creo que esto lo equipara a la muerte de Kirchner, porque la movilización que tuvo tiene una movilización de fuerte raigambre política. Ahora, la economía este año va a estar... ¿Vos crees? ¿Qué significa de fuerte raigambre política? Y la juventud se involucró detrás de un proceso colectivo. Está bien, pero no solamente la juventud política, estaban las juventudes católicas, digo... Hoy no tuviste presión de la oposición en ninguna de sus formas... La oposición está callada. Para decir, esta boca es mía respecto al hecho que... La oposición está callada. Como no lo dice sobre el tema de la inundación... No somos el poder, no podemos hacer nada, bueno... Decimos. Yo lo que decía el otro día por radio, esto implica toda la política, y implica la política, implica la oposición. Digo, la oposición también tendría que haber ido a dar la cara a los barrios... Pero, por supuesto, fueron algunos, como el caso de Moró, los sectores radicales... Bueno, excepciones. Fueron sectores, pero, atemorizados. No viste a los grandes dirigentes involucrándose en un problema grave. Este es un problema nacional. Yo creo que tengo miedo, que la acción política de la Antigua termina creyendo que es un problema nuestro, de los habitantes, de los ciudadanos. No, pero si vos ves a la Presidenta sentada junto a un grupo de jóvenes y se va a ir discutiendo... Bueno, yo pensé que la primera vez que ante una tragedia de este tipo la Presidenta se pone al frente. En Tartagal hizo lo mismo, acuérdate que cambió el barro... Está bien, pero ahora, acá... Ahora sí, lo hizo dos veces y hace 48 horas. Y se bancó el primer día en momentos complicados. Y bajó en Barrio Mitre. El primer día se bancó, hoy fue más tranquilo, pero el primer día se bancó en momentos complicados. Yo creo que ahora la economía, digamos, va a tener un crecimiento que no va a ser inferior al 4%, 3,8. Tiene los dos de piso, más lo que le va a aportar la agricultura y la exportación automotriz. Va a haber el anuncio de un plan industrial ahora importante, en abril, en materia del sector automotor. Me parece que le agrega un punto y medio, dos puntos a la economía. El gobierno no va a cambiar la política hasta las elecciones, evidentemente va a avanzar. O sea, hasta octubre no pasa nada. Y yo veo al gobierno ganando la elección. No veo este escenario de anomia política, etc. Yo coincidiría con vos diciendo, hay que ver cómo la gana, ¿no? Si por mucho, si por poco. Y la va a ganar lo suficiente, porque el gran problema que tiene el gobierno es que no tiene oposición. La oposición la viste. Tiene un discurso fláxido, digamos, un cuerpo sin musculatura. Y si el votante, a la hora de ver, poner en riesgo lo poco logrado, que aunque el Novaro diga que es consumo, hay un poquito más que consumo. Hay empleo, hay estabilidad laboral, hay convenios colectivos, hay mejora en la distribución del ingreso, hay una cantidad de aspectos que yo no minimizaría. Si quiero hacer la pregunta, la pusimos como título. Yo lo digo, vos el otro día planteabas conmigo en la radio que creías que este plan de congelamiento, el acuerdo con los supermercados, iba a hacer descender el tema de los precios y que esto iba a favorecer los acuerdos salariales de las condiciones colectivas. Sí, esto va a favorecerlo. Y además hay un hecho que para mí también es nuevo. La conversación que te termina la charla con el sector privado te dice que la inflación está bajando. Hoy tenemos 3, 4 puntos menos y va a seguir, el acuerdo de precios va a seguir hasta mucho más desde las elecciones. Sí, obviamente, se llegó para quedarse. Y llegó para quedarse, los acuerdos exitosos han durado un año, un año y cuatro meses en la historia argentina. 14 meses, dice, ¿no? Claro. Yo creo que eso va a ser fructífero y me parece que en el clima que vive estos días, la Presidenta ha dado un segundo plano. Pero hay un punto importante porque no nos queda tiempo. No es menor el fallo de la Corte Suprema de Francia sobre los fondos buitres. Bueno, es la primera vez que la Argentina gana un juicio contra un fondo buitre. Cuando lo había perdido en primera instancia, en segunda instancia. Recordemos que los fondos buitres... Y con la sentencia pendiente en Nueva York, ¿no? Claro, pero en ese caso los fondos buitres iban sobre los impuestos que las empresas francesas pagaban en la Argentina. O sea, querían quedarse con los impuestos que pagaban las empresas francesas en Argentina y capturarlo por obra de la justicia en un esquema muy similar a lo que pasó en Gana con la fragata. Lo acaba de perder. Entonces, evidentemente, es un paso importante. Le va a ir bien a la Argentina. Le va a ir bien a la Argentina. Gracias por haber venido, Hernando. Con gusto, como siempre. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el domingo a las 10 de la noche. No se olvide. Lo voy a estar esperando. Que pase una buena semana. Chau.